Muy bien, esta es la interfaz gráfica del programa Photoshop. Para aquellos que no lo conocen, les ofrecemos el curso online que estamos brindando a través de nuestra página web, en el cual podrán aprender Photoshop desde cero, sin conocimientos previos, y conocerán las herramientas básicas y principales que nos ayudan a crear imágenes, a crear diseños, y ajustarlos a los formatos deseados. Para crear nuestro archivo digital, para crear nuestra publicación en un formato cuadrado, lo que vamos a hacer es ir a Archivo, Nuevo. Si prestamos atención, dice Nuevo Archivo, y a la derecha tenemos una combinación de teclas de teclado, Control-N, la cual es un atajo de teclado. Significa que yo puedo acceder a crear un archivo nuevo presionando en el menú principal Archivo y Nuevo, o haciendo la combinación de teclado Control-N. Yo presiono aquí, me aparece este cuadro de diálogos, vamos a cerrarlo, y si yo presiono Control-N, me va a aparecer el mismo cuadro de diálogos. Recuerden que el atajo de teclado es Control-N. Para crear un archivo nuevo, le voy a poner un nombre, le vamos a poner Publicación Cuadrada. Aquí tenemos las unidades de las que hemos estado hablando hoy. En el ancho, vamos a colocar 1080, lo mismo que en el alto, y todo lo demás lo vamos a dejar de esta manera. En resolución 72, luego vamos a aprender qué significa esto, en colores, en contenido de fondo, y en las demás opciones que me permite este cuadro de diálogo. Lo importante es que estamos trabajando en píxeles. Recuerden que nosotros tenemos diferentes opciones de unidades de medición, pero hemos elegido trabajar con píxeles porque es el acceso que nosotros tenemos a la unidad que nos solicitan estas páginas. Si yo coloco OK, ya tenemos nuestra publicación creada. Por supuesto, tenemos un documento en blanco. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es llenarlo. Pero este es el formato cuadrado que me solicitan las redes. O sea que todo lo que yo ponga aquí dentro de estos límites se va a ver bien. Esto nos va a permitir reencuadrar fotografías o crear diseños en los cuales nosotros podemos elegir en qué parte queremos que se vea cada uno de los elementos que vamos a poner. Entonces vamos a aprender cómo insertar las fotografías aquí dentro y ajustarlas para que ocupen el total de mi formato y que no se corte ninguna de las partes importantes de nuestra fotografía o de nuestra publicación. Esto es importante que ustedes tengan ubicado la carpeta donde tienen la fotografía. Una vez que yo la elijo hago clic con el botón izquierdo sobre la fotografía y la arrastro dentro de mi publicación. De esta manera fíjense que ocupa parte del lienzo blanco que yo tenía pero no ocupa todo. entonces nosotros lo que vamos a hacer es llevar adaptar nuestra fotografía al formato cuadrado. Si yo voy a uno de los rincones fíjense que aparecieron cuadraditos y líneas y la estiro y la ajusto al formato cuadrado era una fotografía rectangular y yo la transformé en cuadrada. O sea que ha quedado toda deformada y no es la idea que nuestra fotografía se deforme de esa manera. Entonces lo que vamos a hacer en lugar de que nuestra fotografía llevarla desde los rincones a cada uno de los rincones de la publicación vamos a tener la tecla Shift presionada del teclado y ahora sí vamos a estirar. Fíjense que se mantienen las proporciones de la fotografía sin deformar la línea. Me voy al otro rincón estiro y una vez que la fotografía ocupa toda la publicación la reajusto y cuando me gusta como queda presiono Enter. De esta manera llevé una fotografía rectangular a una publicación cuadrada. Elegí cuáles son las partes que se vieran sin correr riesgo que cuando yo la comparta se corte la cabeza o se corte un pie o salgan partes cortadas de la publicación o simplemente no se vea lo que yo quiero que se vea. En esta publicación también podemos agregarle texto. Si nosotros vamos a la izquierda donde está el sector de las herramientas voy a la T que es de texto presiono aquí y fíjense cómo cambió la forma del mouse presiono sobre la fotografía y escribo. Cuando termino de escribir fíjense que ahí se ve muy imperceptible porque tengo en este sector en donde se acomodan las propiedades de mi texto lo tengo muy chiquitito. entonces lo único que hago es en esta parte cambiar su tamaño. Le vamos a poner 50. Fíjense que ahí empezó a aparecer. Si lo quiero más grande le sigo colocando ven que yo presiono arrastro cuando eso se pinta de azul le pongo el número que yo quiero. Una vez que armé el texto lo puedo cliquear y arrastrar para colocarlo en el lugar que yo quiera. Muy bien si nosotros vemos aquí a nuestra derecha arriba tenemos el panel de propiedades para modificar el texto pero por debajo tenemos las capas las capas son el manejo de cada uno de los elementos que fuimos ingresando dentro de nuestro archivo dentro de nuestro archivo nuevo dentro de la publicación que estamos creando. Si nosotros tuvimos una foto que es la que dice aquí azul y ahora agregamos un texto fíjense que cada uno de los íconos de estas capas tienen un formato distinto tiene una simbología distinta. Muy bien entonces si nosotros queremos cambiar el nombre de lugar simplemente cliqueamos sobre el nombre y lo movemos si quisiésemos mover la foto solamente cliqueamos sobre la foto y la movemos la herramienta para mover es la que se encuentra a la izquierda en el panel de herramientas y se llama herramienta mover de esta manera podemos seguir agregando texto podemos seguir agregando imágenes pero tenemos que tener en cuenta que es lo que queremos mostrar dentro de nuestra publicación vamos a agregar otro texto vamos a la herramienta texto presionamos muy bien y ahora escribimos un texto que quedó muy grande al contrario de lo que había pasado hoy entonces una vez que tenemos el texto escrito vamos a la herramienta mover lo acomodamos y volvemos al sector del panel de modificación de texto y ahora en lugar de ponerle número más grande le vamos a poner números más chicos vamos a ponerle 50 y ahí vemos que se achicó lo volvemos a acomodar y le ponemos aquí arriba mi primera añita si de esta manera hemos armado una publicación para redes de formato cuadrado agregando una imagen y un texto vamos a hacer otro ejemplo chau